bienvenidos una semana más a todos mis escorpios a secreto del cuervo tarot mi nombre es curi en esta ocasión hacemos una lectura general para signo de escorpio en sol luna ascendente o venus muchísimas gracias a todos mis escorpios por el cariño por el apoyo por hacer en definitiva que esto salga adelante que esto funcione muchísimas gracias por comentar por compartir por darle a like por suscribirte no olviden también activar la campanita para que no se pierdan detalle y recordarles que este viernes tenemos una lectura específica en el amor escorpio a día de hoy vamos a centrarnos en las energías en general vamos a ver qué les viene a mis escorpios en estos próximos días o semanas energía general para signo de escorpio ya cayó la primera escorpio a ver qué les viene a mis escorpios y vamos allá vamos a ver qué tenemos por aquí vale tenemos un tres de espadas en el fondo del mazo energías que estoy viendo más marcadas tenemos energía de tauro de aries tenemos mucha energía mucha de escorpio cáncer escorpio pisi cáncer escorpio pisi tauro y aries son los signos que estoy viendo más marcados no son pocos escorpio hay una situación vamos a ver aquí hay algo que es karmático aquí hay algo que es importante para algunos de ustedes tiene que ver con papeles oficiales no me extrañaría incluso que para algunos de ustedes tenga que ver literal con un juicio fíjate que si tú estás esperando por una resolución de un conflicto legal veo realmente que va a salir a tu favor veo que se termina ese enfrentamiento termina llevándote tú la victoria y terminas con una sensación de que se ha hecho justicia de tranquilidad de vamos se acaba se acaba aquí hay un tormento que se acaba para ti bien porque haya sido un juicio largo porque haya sido complicado porque bueno evidentemente un juicio no le gusta a nadie la sensación de injusticia la intranquilidad la incertidumbre todo eso se acaba se acaba en algunos casos incluso si esto se ha demorado demasiado en el tiempo lo que se acaba es la espera o sea esto está ya finiquitado y sale adelante a tu favor te alejas del problema te alejas de este malestar y de este caos para otros de ustedes puede ser que esté regresando una persona de tu pasado que te lastimó bastante esta persona puede ser en lo amoroso pero puede ser también en lo familiar de hecho puede estar hablando de un padre de una madre podemos estar hablando de un ex marido de una ex mujer o de un amor que era importante para nosotros alguien a quien nosotros bueno por quien nosotros dimos todo y de repente salió del revés una persona que realmente piensa en ustedes es una persona que no tiene malas intenciones pero sí que es cierto que por más decidido que vea esta persona a regresar a tu vida a ustedes le veo avanzando a cosas nuevas les veo tomar un rumbo totalmente diferente yo veo que ustedes no extrañan a esta persona es el reconocer que la vida les ha ido mejor que están más tranquilos más serenos que de repente tienen más oportunidades en la vida a raíz de que esta persona se marchó aquí hay una herida grande que te ha causado esta persona muy probablemente estamos hablando de una traición porque tenemos un tres de espadas es decir ustedes ya pasaron el duelo es como si ustedes no pensaran que esta persona fuera a actuar de la manera en la que lo hizo regresa porque realmente quiere hacer las cosas bien quiere una política de acercamiento con ustedes es una persona que no tiene intención de venir a lastimar pero es una persona que ustedes ya dieron por 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 perdido o sea de hecho en el caso de que estemos hablando de un familiar vamos a poner un ejemplo de un padre que tuvieras tremenda bronca con tu padre que a lo mejor fue una persona que te humilló que te lo hizo pasar súper mal una persona muy injusta una persona que no te escuchaba una persona que no te valoraba por poner un ejemplo esta persona va a intentar volver a tu vida porque tú eres su hijo o porque eres su hija o porque son familia o por lo que sea tú no te vas a dejar engañar o sea ya esta persona te defraudó de una manera tan bestial que tú dijiste se acabó yo te perdono pero sigo adelante con mi vida porque tengo más opciones es decir yo me siento feliz sin ti yo he avanzado sin ti me ha tocado reconstruirme después de ti pero a día de hoy y por mucho que me haya costado por mucho que haya sufrido yo me reconozco que estoy perfectamente fíjate que esta persona ha sido un gran maestro para ti porque te ha enseñado muchas cosas te ha enseñado empezando desde el valor que tú tienes a las cosas que tienes claro que no vas a volver a permitir y es una persona que te hizo hasta de espejito es una persona que te fue enfocando los sitios donde tenías más sombras para tú poder trabajar más en ello es una persona que sin duda ha sido un maestro espiritual importante en tu vida pero el hecho de que tú reconozcas estas lecciones estos aprendizajes el hecho de que tú hayas trascendido que hayas perdonado y avanzado en tu vida no significa que tú estés dispuesto a volver a permitir que esta persona entre de nuevo en tu refugio en tu hogar en tu vida en tu tranquilidad y esto está muy bien esto está muy bien esto no es egoísmo esto no es inmadurez esto no es venganza esto es escorpio simple y llanamente amor propio esto es valorarme priorizarme y tener muy claro que solo quiero vivir en paz esto está muy bien no te veo volverte a dar una oportunidad con esta persona no te veo confiar para nada en lo absoluto y de hecho fíjate que yo te veo que en algunos casos directamente vas a ignorar a esta persona ni siquiera le vas a dar la oportunidad de hablar no vas a expresar lo que opinas en otros casos incluso si tú te dieras la oportunidad a ti mismo de expresar lo que opinas o lo que sientes vas a ser tajante vas a ser frío con esta persona vas a poner límites a esta persona y es una persona que va a intentar erre que erre hacerte convencer de que no de que se arrepiente de que te extraña todo lo que esa persona quiera esa persona puede cantar misa pero tú hoy por hoy estás pensando en ti en tu tranquilidad en lo que te ha costado volver a tu centro por lo tanto no te veo volver a darte una oportunidad con esta persona sea quien sea sea quien sea es verdad que no veo maldad no veo intención de lastimarte pero tú ya no quieres más se acabó esto es una puerta que cerraste definitivamente definitivamente esta persona ya te hizo demasiado sufrimiento te hizo demasiado daño quiero decir fíjate que sí fíjate que es una persona que fue tóxica es una persona que era peligrosa era una persona que no te hacía sentir bien si estamos hablando de una persona si estamos hablando de ese juicio aquí era algo complicado era algo que no era sano era algo con lo que tenías que andar con mil ojos para no salir lastimado pero definitivamente aquí hay algo que no estaba bien algo que suponía un riesgo un peligro para ti pero esto definitivamente tú dijiste ¿sabes qué? que no que no definitivamente aquí le cierras la puerta a algo que no que no no es sano vamos Scorpio con los números de la suerte para estos próximos días tenemos el número 4 tenemos el número 3 y tenemos el número 1 Scorpio muchísimas gracias hasta aquí tu lectura de hoy espero que te haya gustado y recuerda que tienes una cita conmigo sin falta este viernes con una lectura específica sobre el amor muchísimas gracias y hasta pronto